Luis Eduardo Arango es todo un profesional. ¿Usted no puede hacer eso? Yo soy abogado. Sí, señor, y también trabajo aquí en mi empresa y manejo un taxi. Pero del volante. ¿Entre? ¿Qué? ¿Al motel? ¿Pero cómo se le ocurre, señora? Se me ocurre porque quiero agarrarlo con las manos en la masa. ¿En la moza no será? Los Canarios. Cada carrera es una historia. Esta noche, gran estreno después de las noticias de la 7.